Hola Sabrina, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una noticia que ya está generando repercusión mundial. Finalmente se ha confirmado qué estaba sucediendo con Kate Middleton, la princesa de Gales que había desaparecido luego de una cirugía abdominal que hubo muchas especulaciones, rumores en torno a su figura, también con temas comunicacionales complejos, una fotografía, videos bastante extraños y finalmente ha confesado el día de hoy que padece esta lamentable enfermedad. Si bien no se ha especificado qué tipo de cáncer tiene ni en qué estado ella se encuentra, yo creo que es un tema a favor que finalmente hayan querido transparentar, comunicar este tema. Sabemos que es muy difícil para una persona que tiene cáncer poder hablar de esto, me imagino que su cabeza debe estar por cualquier lado, pero también yo creo que ella quería tener una intención de decirle a la gente de que se terminaran las especulaciones, de hablarle también a su familia. Ella de hecho en este video nombra a sus hijos, donde no ha sido fácil comunicarle tampoco a ellos tres que son pequeños por lo que está atravesando en estos momentos, entendiendo además que ella no solamente tiene un rol de madre o de mujer, sino también de un miembro de la realeza con actividades oficiales y que algún día va a llegar a ser reina. Claro, la presión mediática yo me imagino que también tuvo un peso bastante importante en esto, ¿no? Hubo varias hipótesis y claro, ella misma dice en el video que tenía que de cierta forma tomarse un tiempo para primero comunicarse a su familia, porque por supuesto tenemos que recordar que tiene hijos, entonces es un tema sumamente delicado que me imagino que llevó más tiempo, ¿no? Para saber bien cómo manejar esta situación comunicacionalmente. Bien sabemos, eso sí, que las últimas informaciones que hemos tenido no han sido la mejor, sabemos que por parte de la realeza no se comunicó de la mejor manera al inicio, hubo mucho tiempo de especulaciones, se subió un video que se notó que había que se editaron mal fotos, entonces todo esto generó una serie de especulaciones que finalmente derivan esto, este video que me imagino que tiene a todos bastante expectantes y preocupados en lo que va a suceder con Kate Middleton después de que anunciara que tiene cáncer. Es que ¿sabes lo que pasa, Sabrina? Que uno al tiro compara la situación con el rey Carlos III, que también anunció que tiene cáncer y casi más o menos de una manera bastante contemporánea, similar a lo que estaba ocurriendo con Kate Middleton. Y en el caso del rey, él se hace una cirugía y a los pocos días ellos informan que él tiene cáncer, lo comunican para transparentar esto y además eso también hace que no haya una presión hacia él, que la gente entienda de que él tiene que estar en reposo, de que en este momento ha desaparecido, de la esfera pública, porque claramente tiene un tema importante que tomar. Entonces la comparación también yo creo que puede haber afectado en cómo se trató el tema con Kate Middleton. Mientras te cuento a ti y a las personas que nos están mirando, ya estamos viendo imágenes en vivo desde el Palacio de Buckingham, que ya aparece iluminado. Son cerca de las 8 de la tarde en estos momentos en el Reino Unido. Ya oscureció, recordemos que ellos están saliendo del invierno y por lo tanto anochece un poquito más temprano y yo creo que sin duda a las próximas horas va a comenzar a llegar gran cantidad de gente, Sabrina. Ahora se ve poquito tránsito por el lugar, pero siempre, en cada momento de alegría o de tristeza en torno a la familia real británica, hemos visto que incansablemente los ciudadanos han ido en masa a mostrar este mismo apoyo. Imágenes en vivo y en directo del Palacio de Buckingham, pero creo que revisemos, Sabrina, ese momento, el video que ha publicado el día de hoy el Palacio de Kensington contando el estado de salud de Kate Middleton, pero ella también mostrando esta hidalguía, esta valentía al afrontar esta enfermedad. Escuchemos. Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida. En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento. Por supuesto, esto fue un gran shock y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada, por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero lo más importante, nos ha tomado el tiempo para explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar. En mi mente, tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos. Esperamos que comprendan que como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento, pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectados por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. Ustedes no están solos. Urgente. Ahí, Sabrina, muchas cosas que detallar porque hay muchos mensajes explícitos e implícitos que hay al interior de este mismo video. En cuanto, por ejemplo, al mensaje del aspecto, lo estético, yo creo que lo que quiere transmitirse es calma, es también pasividad, fortaleza. Ella se ve ahí en un tono relajado, con ropa más cómoda, en el castillo de Windsor, en solitario en esta banca, como también generando intimidad con quien recibe este mensaje, pero ella también mostrando una valentía y una calma, templanza en torno a este mismo tema. En lo concreto del mensaje que ella dice, reconociendo que tiene cáncer, reconociendo que está en quimioterapia, ella dice de manera preventiva, la BBC ha publicado recientemente que esta quimioterapia la podría haber comenzado a tomar a partir de finales del mes de febrero. Es decir, ya este cáncer tiene un tiempo en el cual fue identificado. Y en tercer lugar, el mensaje también más emotivo, hacia sus hijos, contándoles esta historia, diciéndole a la gente que ella también va a necesitar, desde ahora en adelante, espacio y privacidad, y también enviándole un cariñoso mensaje a aquellas personas que también padecen cáncer, diciéndole que no están solos, que este es un tema donde se requiere y hay compañía. Sí, me imagino que no fue un video fácil de grabar, había mucha especulación en torno a lo que estaba sucediendo con Kate Middleton, y finalmente se entrega este video hace tan solo minutos atrás, donde se ve, como tú bien dices, esta tranquilidad que ella trata de entregarle a la ciudadanía. Ella es alguien que es bien querida, ¿no? Entonces yo imagino que también fue muy importante, como parte del mensaje, de entregar esa calma a todos los seguidores de Kate Middleton, donde ella reconoce que tuvo esta cirugía, que todos sabíamos que tenía esta cirugía, pero claro, ahí profundiza que al momento de realizarse esta cirugía, le encuentran este cáncer y por eso fue tan importante. Ahora, el próximo domingo, si no me equivoco, ella tenía un evento donde eventualmente iba a aparecer, pero me imagino para quitar un poco la presión mediática a ese evento, ella adelanta también este anuncio. También Pablo, hace un par de días se hablaba que eventualmente había una filtración desde el mismo hospital sobre la condición de salud de Kate Middleton. No sé si quizás, ante la que existiera la preocupación que se filtrara la información, adelantan también este mensaje. Mira, a partir de todo lo que había sucedido en torno a su figura, se hablaba de que ella iba a retornar a la vida pública en la tercera semana de abril, es decir, pasando ya las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, ante el revuelo que se generó durante estos últimos días, por las filtraciones, por los rumores, por la crisis de comunicación dentro también de la familia real, se habla a través de la prensa británica, particularmente el diario The Times, dice que ellos hablan con la gente del Palacio de Kensington, quienes les afirman que ella iba a regresar el próximo domingo, que es el día de Domingo de Resurrección. Hay una misa donde tradicionalmente participa la familia real británica y ese iba a ser el momento del retorno de Kate Middleton a la vida pública. Sin embargo, yo creo que este mensaje que han sacado, que han publicado el día de hoy, creo que va a frenar esta reaparición, la van a postergar, porque yo creo que de ahora en adelante va a haber finalmente la intimidad que ella estaba solicitando para atender un tema que es bastante complejo, ¿no?, como es un tratamiento médico en caso de la quimioterapia. Tenemos portadas que queremos revisar en el Reino Unido, sabemos que esta es la noticia que no solamente golpea a los británicos, sino también a nivel internacional. Ellos son autoridades y, por lo tanto, ha habido mucha expectación, además de que son personas populares, no solamente también en el Reino Unido, sino también a nivel internacional. Revisamos lo que dice el diario The Sun, donde hay un shock, obviamente, por el cáncer de Kate. Dice la princesa Kate que tiene 42 años. Esto también es súper relevante. Para cualquier tipo de enfermedad, siempre los especialistas hablan de que la juventud puede ser un aspecto positivo, también cuando hay una buena condición médica. Dice, la princesa Kate, de 42 años, tiene este cáncer y ella ha estado recibiendo quimioterapia en este tratamiento que la va a fortalecer en este mensaje que se ha publicado en video. Y aquí está lo que tú hablabas, ¿ah? Uno de los videos también de la polémica en los últimos días que se publica este lunes, que habría sido grabado el fin de semana anterior, donde ella ya se veía en un aspecto un poco distinto, un poco más delgada. Por eso muchas personas dudaron de si era ella o no la que estaba caminando por la calle ahí en Inglaterra. Yo creo que efectivamente sí era, ¿no? Y dan cuenta también del momento que está viviendo. Aquí tenemos la cadena BBC que dice la princesa de Gares. Dice que está bajo un tratamiento por el cáncer. Fotografía también con el príncipe William acá, que demuestra que esto es verdaderamente un shock. Como dice ahí, va a trastocar un poco el camino, las actividades también de la realeza. Y por supuesto del príncipe William, que no solamente tiene a su esposa afectada ahora con esta enfermedad, sino también a su padre, el rey Carlos III, también con cáncer. Y por lo tanto, él tiene que dividirse entre las labores oficiales y la enfermedad. Obviamente, el momento más doloroso lo viven quienes padecen esta enfermedad. Tenemos otra portada, en este caso del diario The Mirror, que dice, estoy en las etapas más tempranas. La cita de la princesa de Gares, que también da un poquito de esperanza a Sabrina, que sería justamente en etapas tempranas todavía este mismo cáncer. Dice, la princesa Kate revela que ella tiene cáncer y que está bajo quimioterapia en este video emotivo que ha dado hacia la nación. Mira, y aquí está la fotografía, me muevo por acá. Esta fue la última vez que se le vio públicamente a la princesa de Gares de manera oficial, día 25 de diciembre, cuando hay una misa por Navidad. Y se le vio ahí contenta junto a su familia, sus tres hijos, el príncipe William. De ahí para adelante, el mes de enero, ella se realiza esta cirugía y desde ahí para adelante ya no hay más información respecto a ella. Sí, recién estamos sabiendo de Kate Middleton y lamentablemente es con esta noticia, pese a todas las especulaciones que existieron en torno a qué es lo que estaba pasando con Kate Middleton, finalmente hoy nos enteramos que es porque tiene cáncer. Ahora, también surge la duda de qué va a pasar con la figura de la realeza, porque sabemos que el rey tiene cáncer, cáncer de páncreas. Ahora Kate Middleton también tiene cáncer, no sabemos específicamente qué tipo de cáncer. ¿Qué va a pasar también con la figura de la realeza, las distintas labores? Sabemos que, por ejemplo, a Kate Middleton le gusta realizar muchos encuentros sociales, por ejemplo, ¿quién toma finalmente esa labor? Sabemos que, por ejemplo, el hijo del rey estaba asumiendo las labores, pero en el caso de Kate, ¿ya se sabe quién eventualmente podría ayudar un poco en esta situación? Mira, yo creo que la imagen obviamente se debilita un poco, teniendo a dos miembros senior, importante de la realeza, enfermos, y en ese sentido podría uno entender que en términos de poder, participación, visualidad, en torno a este mismo tema, obviamente se debilita, visibilidad se debilita. Sin embargo, ahora también la gente lo entiende, entiende que es un momento complejo, entiende que es un momento delicado, y estos mensajes como el que se ha publicado el día de hoy, yo creo que ayuda finalmente en tanto a la confianza, en tanto a la transparencia que tienen que tener estas personas que, repito, son autoridades, por eso se ha generado mucha expectación en torno a ellos, porque hay una importancia de comunicar, hay un interés nacional en torno a lo que pasa con ellos. No es cualquier persona que uno se quiera intrometer en la vida privada, sino que quiere conocer qué está pasando con las autoridades legítimamente. Ahora, eso no quiere decir que cualquier periodista tenga que meterse, de cualquier manera asediarlos con la prensa, ir en avalancha, decir mentiras, generar rumores en torno a una persona, sino que tiene que tratarse también de manera delicada como corresponde en este mismo tema. La ciudadanía tiene expectación, de hecho las mismas encuestas que se hacen allá mostraron cómo había bajado la percepción y el aprecio hacia la misma Kate Middleton por esta falta de transparencia, pero situación que obviamente sabemos que va a repetirse estas encuestas, ahora que se sabe que hay cáncer, pero toda esta situación de que no se sabía qué estaba pasando, por supuesto generó mucho ruido, especialmente porque hay muchas personas que sí quieren a Kate Middleton y sí les gusta su figura, entonces por eso generó un manto de dudas y tanta tensión ahí en la realeza. Exacto, mira, creo que revisamos también qué dicen los analistas, cuál es la importancia de comunicar esta información, lo revisamos. Porque hay mucho interés, porque representa mucho la familia real, porque son los sucesores del rey, que además está enfermo, en un pronóstico que no parece demasiado grave. Y desde el punto de vista humano que ustedes preguntaban, ha sido muy bien editado y muy bien dicho el mensaje. Un mensaje que prioriza su salud, que prioriza a su familia, que prioriza a la familia real y que además da un mensaje de confianza. Exacto, bueno, parte del mensaje que yo también creo, era importante decirlo, si bien claramente ella tenía que tomarse su tiempo para conversarlo en familia, para analizarlo personalmente, creo que era importante que se diera a conocer, porque eso también aplaca los rumores, los malos entendidos, las desinformaciones y esta crisis de confianza y de comunicación que había tenido en torno a la misma realeza. Tú me consultabas, Sabina, también en torno a quién reemplaza, por ejemplo, a la princesa de Gales. Bueno, ella no es la monarca. Aquí es el monarca que está a la cabeza, en este caso el rey Carlos, y la reina Camila como consorte. Por lo tanto, los grandes reemplazos serían para el monarca, el rey, en estos momentos, donde el príncipe William es el que ha tenido que tomar la aposta ahí como el heredero al trono, de oficiar nombramientos, de estar en actividades oficiales, de participar en ceremonias, pero también de manera tangencial ha estado apoyando estos últimos días también a su esposa, era que no, a Kate Middleton. Por ejemplo, esta misma semana se le vio a William participando de una fundación que preside Kate Middleton, que es para personas en situación de calle. Y ahí él ya no solamente representando al rey, representando también a su esposa. Es decir, yo creo que aquí los miembros de la familia real senior, los que tienen mayor cantidad de relevancia, van a tener que aparecer más públicamente. Ya lo han hecho algunos. ¿Quién es? La princesa Anna ha estado en actividades oficiales, el príncipe Eduardo, que es el hermano del rey, también ha tenido que hacer viajes internacionales representando a la corona y la reina Camila y el príncipe William probablemente van a tener que seguir en esta actividad intensa. ¿Qué están diciendo los británicos en torno a la salud de Kate Middleton? Lo revisamos. Bueno, me sorprendió porque, sabes, todos nos habíamos estado preguntando qué estaba pasando y escuchar que en realidad era casi el peor escenario posible es muy triste escuchar. De hecho, cuando se tarda tanto en salir a la luz después de varios meses como este, da la impresión de que es muy importante. El nivel de importancia es mayor que lo que se dice públicamente. Y por eso es triste para el pueblo británico, que está enamorado de la princesa de Gales. Pero al final es cierto que no nos sorprende tanto escuchar sobre este tipo de cosas. Acabamos de enterarnos de esto y es un verdadero shock. Así que estamos esperando saberlo. Además, porque acabamos de recibir el anuncio. No sabemos nada más. Es un shock. Incluso si no somos ingleses. Urgente. Bueno, ahí es importante lo que decía la segunda persona en torno al cariño que también hay en torno a la princesa Kate Middleton. Según la encuesta YouGov, los tres personajes más queridos de la realeza son el príncipe William, la princesa Anna y Kate Middleton, en ese mismo orden. Por lo tanto, ellos están ahí en primera línea. Ni siquiera los reyes están en el top tres, sino que los príncipes de Gales. Y por eso había mucha preocupación en torno a la figura de Kate Middleton, donde, repito, la gente hoy en día yo creo que va a comprender la situación, va a tener también mayor cantidad de criterio en cómo tratar este mismo tema. Y no solamente hacia ella, sino que también hacia el actual monarca que también está padeciendo la misma enfermedad. Sí, sin duda esto va a quitar bastante la presión mediática y también todas las especulaciones que existían alrededor. Ahora, lo que estamos viendo, imagínense, ahí también es el Palacio de Buckingham, si no me equivoco, ya deben ser cerca de las 8 o 9 de la noche. 8 o 20 más o menos. Ya, más o menos. Entonces, eventualmente muchas personas van a recurrir hacia ella y tratar de mostrar su apoyo, imagino, a Kate Middleton. No sé si ella se encontrará ahí, no creo. No, ella no estaba en el Palacio de Buckingham. Bueno, ahí están en este momento los reyes, seguramente, que es la residencia oficial. Ellos han estado intercalando, su residencia oficial es el Palacio de Kensington. Sí. Sin embargo, en los últimos meses han estado también viviendo en la Adelaida Cotex y este video que estamos viendo ahí fue grabado en el castillo de Windsor. No sabemos en cuál de todas las residencias se encuentran en este momento los principios de Gales, pero seguramente en alguna de esas va a ser. Sí, ahí estaremos atentos a la muestra de cariño de todas las personas que acudan al Palacio de Buckingham. Pablo, como siempre, muchas gracias. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao.